Música Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Cordero de Dios que quitas del pecado del pueblo Amén.